Debido a las bajas temperaturas y la lluvia registradas las últimas semanas, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha atendido en todo el país 13.000 casos de enfermedades broncorrespiratorias. Según el titular de salud Carlos Soto, las afecciones más reportadas son bronquitis, rinitis alérgica y gripe. Los problemas pulmonares evolucionan debido a las condiciones en esta temporada del año, dijo Soto. Hasta la fecha llevamos 13.000 casos de problemas gripales o insuficiencias respiratorias superiores que se llaman bronquitis, problemas de gripe, rinitis alérgica, que es lo que más da. Por lo demás de los problemas pulmonares hemos estado en lo demás evolucionando como se evoluciona normalmente en esta época del año. O sea que básicamente lo que tenemos es exceso, gripe y algunos casos que se han dado de problemas virales tipo chingunguy, a cuatro casos, que han bajado enormemente. Por lo demás estamos bien gastrointestinales, no hemos tenido mayor problema. Referente a los casos, el funcionario mencionó que los departamentos más afectados son Sololá, Huevetenango y Jutiapa. Las áreas más afectadas, bueno, en el caso de las enfermedades gripales, Sololá, 10.800, Hueue 17.000, Jutiapa 11.000. Esas son las tres más, después todas están entre 8.000 para abajo. O. M� przygoturas Понimáticas 6.000, Jutiapa 11.000. David Jutiapa 11.000. Cисьmos de la Universidad Interme expulsión con Justina Имратa y Jutiapa 12.000. Questionable. Heroreservation. Recaị famoso de Bacme en el stakeholders.